hola buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo con michell blogs bienvenidos una vez más espero que estudios sea su agrado y les guste y si les gusta no se les olvide suscribirse regalarnos un like para que este canal sea creciendo y como ya saben como ya se dieron cuenta en el título en la portada pues ya saben de qué se trata este vídeo la verdad yo todavía no sé aventurados ustedes que están en otro están en otro en otro nivel ustedes la verdad como ustedes saben que va a pasar el día de hoy ya saben cómo nos fue ya saben todo y nosotros pues todavía no sabemos nosotros todavía tenemos que vivir el día para saber editarles el vídeo y todo el rollo y ustedes van van mucho más adelantado que nosotros pero bueno pues les cuento que hoy es el día siguiente de que llegamos de tulsa ya que el día de ayer anoche ayer andábamos en tulsa nos aventamos todo el día por allá para eso es que no saben español verdad pero ridículo pero bueno ya compórtate por favor federica pero bueno y otra vez con eso es que cuando sale el a es que tú pensaron que voy a decir es que estoy imaginando acá en mi cabeza ya se lo saben ustedes por mientras chupen limón para que para que estáis además hagan caso pero bueno a este güey me andaba pegando como les estaba diciendo nos aventamos a ir todo el día por tulsa y llegamos como a la estoy como goce torre ya nomás pasando saliva de es que como lo he estado mirando mucho pues ya me ya estoy como el mal así pero bueno como les estaba diciendo pues ayer nos metamos todo el día por tulsa y llegamos como la una casi aquí a dalas y como pueden ver tengo la camioneta todavía cargada la traigo la moto atrás también entonces ahorita voy por mucho para que me ayude a bajar las cosas y todo eso vamos a ir a comer lo quiero invitar a comer porque me acompañó ayer para allá para tulsa entonces vamos a hacer eso esto también va a ir una señora llevar paquetería también que va a mandar para altamirano me parece para todas las personas le recuerda una vez más yo sé que van a decir es con eso de la paquetería en todos los vídeos lo dices los hijos a huevos es mi negocio pues tengo que promocionarlo si no me promociono yo quien la canijo verdad entonces a lo mejor en el vídeo anterior es a un personas que no miraron este vídeo para esta parte y a lo mejor no saben entonces para todas las personas que no se para que ya saben también vamos a salir a finales de febrero hasta el día 25 de febrero voy a estar recibiendo paquetería por si gusta mandar algo ahí vamos a estar recibiendo paquetería así que como hacen a comprar si ustedes ustedes son de méxico tiene familia en dallas austin houston san marco san antonio a wake o tempo a veces tiene una llamadita era darme el teléfono no se me cayó pero bueno aquí tengo otro el teléfono y hable en el truco así va a sonar acá bueno leo tía chula cómo estás así le dice ustedes no vamos bien mija que aquí ya sabes lo primero que van a decir aquí en el norte y batallando por la renta el tiempo está frío no nos dejan no le crean por chisme si están bien a gusto porque no tuvieran a gusto no tuvieran aquí pero bueno aquí batallando mija ya sabes igual y ustedes como anda por allá que dice la familia es lo que le van a decir a usted para contrapearlo así para que ya no les pida cosas pero usted no le crea no haga caso y a usted dice ay tía no pues qué bueno tía no pues acá fíjese que mi mamá usted le va a decir ajá fíjese que mi mamá le acaba de picar una culebra ahorita y pues está mala ocupamos dinero para que nos mande dinero para llevarla al doctor así le va a decir usted si es de méxico verdad y ya le va a contar a tía ay mija y luego que andaba haciendo mija porque le picó una culebra y ya usted le va a contestar tía es que como llevamos tres semanas sin comer fue allá a la bosquera a buscar huevos porque miró que una gallina salió cacaraqueando de allá y entonces pues dijo allí esta gallina fue a poner huevo allá entonces tía pues fue allá y cuando metió la mano le picó en la culebra y si va a ser la voz como llorando así y no sabemos qué hacer tía no tenemos dinero para comer ni para llevar al doctor se nos va a morir con el coche casi quiero llorar pero bueno entonces esto de los ojos es tienes que llorar para que te crea como si tienes que llorar como para que piense que es de verdad pues entonces va a decir ay mija deja ahorita les voy a poner algo pues andamos bien jodidos es lo que va a decir lo primero así andamos bien jodidos por este lado pero ahorita voy a conseguir aquí con mis hijos con mis guachis voy a conseguir algo para pues para para mandarles algo y para acabar arles entonces allí es donde viene lo bueno entonces usted le va a decir no tía ya no ya ya le vamos aquí con doña juanita la curandera de aquí del pueblo entonces ya está bien nada más nos recetó que nos mandaran cosas allá de eeuu con la paquetería benietes con michelle con el muchacho guapo ojos cafecitos ser bonito el guapo es el que viene para acá para el rancho que trae paquetería dijo que si nos mandaban cosas con ellos cosas pesadas dijo que se podía curar más pronto entonces su tía le va a decir ay mija pero es que ahorita no bien jodido no le crea por chisme si tiene dinero tantos años aquí en eeuu sin modo que no tenga ya y ya hay tía por lo que le va a decir usted va a decir tía pues si no tiene dinero allá en eeuu que lleva tantos años pueden así para acá aunque sea frijolitos del último saco comemos va que más así es como usted le va a decir pero bueno pero bueno esto más una es un relato de la vida real verdad entonces así está el rollo entonces si usted no sabe que yo voy a salir para méxico si usted no sabe que yo trabajo en la paquetería para méxico pues déjeme decirle que a partir de hoy usted va a saber que yo me dedico a llevar paquetería transporte para méxico eso nada en lícito todo todo bien a todo con la ley así que ahorita vamos a salir a finales de febrero vamos a estar recibiendo hasta el día 25 de febrero porque tenemos que acomodar todo revisar todo ya se lo saben y así que ya saben si quieren mandar algo para méxico pónense en contacto con nosotros al número 469 306 8633 ahí estamos a la orden para las de que lo voy a hablar agüecho ahorita porque la gente como usted normal pensando saliva porque como que se amontó no en la boca de clubes que están bien grandes tienen hartos espacios para acumular allí pero bueno yo creo que mostró una cirugía anoche estaba pensado ponerme a dieta pero luego recordé que la comida está tan buena y se me pasó pero bueno desde el hogar agüecho sé que nos vamos a poner aquí así continuamos y también no se vayan hijos de más y dejen su like y suscríbanse y no se va a subir el muerto de noche aquí sígueme gente nos venimos aquí ahorita a comer ya fuimos a bajar las cosas unas de las que traba atrás y nos falta bajar unas cuantas más a mí y más más de uno más también para mí entonces nos venimos aquí a comer comida china aquí al panda exprés palito y le dice le dice como se llama le dice como se llama yo le voy a decir su nombre pues se llama giselle me quitaron todas las ganas pero bueno vamos a comer ahorita mi pollito yo le eché yo le eché salsita vamos a poner un poquito más para que agarre así que vamos a comer gente ahorita aprovecho para todo lo que comiendo y desayunando almorzando algo leve tienes frío pero no lo has parado no lo has parado para que te acabas pero bueno ven aquí estos chavalones les cuento que ahorita acabamos de armar la tapa ya y le acabo de poner un uf de esfuerzo porque estaba muy débil esta madre y le puse esos tornillos pero no más es mucho chaval en enamorado que traen ustedes que traen el pariente que está enamorado de mí pues gente como ven aquí al pariente este fueron para allá para austen y le vio de la cama se cayó y luego vino le dio dinero para el ticket para el baile pues para el boleto y luego lo llevó al baile y ahorita le está haciendo carne asada a levantar el parientito a ver que traigan que tiene ahí y lo más que se nos está quemando es que mucho le gusta quemado todo eso entonces lo llevó al baile y todavía le está haciendo carne asada la traigo enamorada mira nada más mira nada más la traje enamorada mira nada más la carne asada mira nada más y luego pura modelito de méxico algo bien va parientito está bueno o no oh sí pariente está buenísimo entonces quedan siendo mucho pues lo tratan muy bien pues va mira anda nada más estas ya están todas bien buenas ya ahora voy a bajar las cosas no ya se quemaron pariente sí ellas están quemadas ya dice que está caliente es que tiene que estar mira no como ves esto van a comer carbón no mira pero le voy a poner una alumina y mucho comete es que te digo que no va a pura mamada no lo dejé esta vez hacer la carne mira yo dejé no mucho le gusta bien quemado oh sí entonces para qué está chingando no se agarró el fundín y agarró la salchicha mucho te digo en la casa se está quemando también mira lo dejo encargado me manda ya y acá y se lo está quemando no 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 esta sí se está poniendo bien chingones ordenaron la carne en la mía no me lo toque esta déjame acá le voy a enseñar la diferencia esta fue una de esta ordenaron la carne o la agarraron el montón mucho la ordenaron luego se mira cuando está está bonita está bonita bien bonita bueno cuando da una cita cueruda una cita bonita la verdad delgadita bonita la verdad cuando van a hacer carnitas el carbono tiene que estar rebajado tiene que esperar que se partí sí sí sabes cómo le tienes que hacer con una sopladora echa el aire está escuchado está escuchado y se le quita todo lo que tiene arriba y es el químico es el que va a hacer cómo prende rápido el coche de carbón por el químico que le echas échale aire te voy a enseñar a hacer carne por eso esperas que el carbón se acabe de cocinar de cocinar viene de quemar para que ya no tenga lumbre eso no eches la carne te van a enseñar güey tan chiquito que está güey ocho años no catorce años trabajé en el restaurante yo me voy a enseñar tú pues sí sí y subiste de rango primero al lado de la plato y luego de disquasher aprendiste inglés y te hiciste disquasher damn bro ahí hay algo raro yo no sé la verdad y luego ni le toman nada salud palentito porque va a tomar salud gallo ah ok échale échale tomate una güey que te encanta una noche venías una una me echamos una me guardaban cuatro horas para llegar ya quería tomar güey y luego la moto trajimos ahí le digo no bueno ya no para perdemos le digo no es que pariente le dije yo volteéla así por eso por eso te digo sí sí no usted no la hace para el restaurante pero no no la hace se le quema la comida oye pariente que no la hace ya está ya échala échala haga espacio para que eche más sí sí no 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 la verdad la verdad cuando le salga la sangre así como esta más o menos cuando le salga la sangre le tiene que parar lo tiene que seguir cuando le salga la sangre para arriba a la carne ajá oh es nomás el raza raza ahí vas a comer el frijolito algo así si no se siente conmigo por favor preguen la comida y agarren sus manitos ah sí tú vas a orar tú vas a orar a ver él va a orar tú vas a orar yo no oro siempre cuando como no dale prende agarra la mano así todos agarran él siempre agarran es que él le gusta agarrarme con quien quiera de la mano agarra la mano agarra la mano ahora sí agarra la mano agarra la mano él no está jugando este güey no está jugando dale 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 sí 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 gracias señor por la comida de este día bien dice las manos sucias pero bendice las manos que hicieron esta comida muchas gracias y bendice con el serato para comer para que tengan un día gracias señor también bueno sí saludos la cerveza religioso pero perdón a los padres eso es algo bueno por el día eso es bueno pues sí así queremos más amigos sí porque últimamente parece parece de inodoro el güey no más porque hablo pura que nadie los interrompa hijos míos porque hay coches en los ojos ya no alivian ni una vez papá lo movieron ah tiene frío la verdad sí pues madraso bueno gente estaba acostado yo allí y me habló ahorita mucho y Jennifer que estaba allá afuera que se atascaron así que yo ya estaba acostadito ya encuerado ya pelotas allí y vamos a ver que les pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó güey? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿eh? ay están grabando buenas noches a ver ah qué inteligente yo creo que muchachos ya no te quieren dale güey dale no pucha cabrón ¿eh? ¿me la puchas? ah no 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 pues dale dale para atrás no no sale estás prensada con los dos te jalo tienes que puchar no pucha 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 dale 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 sin miedo no voltea no voltea el volante tampoco ya le calamos ya dale pues mira bájate cabrón tú y que Jennifer manés y tú le puchas también no porque yo sé cómo usted le dale pues ya el volante no va para ningún lado no me hacía falta videos contenidos y ya me lo hiciste Jennifer va a subir videos mañana y pues para atrás ya voy a inspeccionar esto este es mi contenido quiero que me atasquea a propósito para sacar videos y yo te iba a decir para que te bojas para que se te quite se me puso a traer la llanda está preocupado por el suéter y ahora te voy a enseñar te voy a enseñar te voy a enseñar cómo salir a ver para abrir la puerta se va a subir y se va a bajar ¿y es que no vas a manejar un carro? yo sé cómo bajarme yo sé yo sé lo bueno que no se llevó la mía si no hizo la dos car mira mira es la distancia ya sé ok ¿y se va a atascar otra vez? gracias cállate que yo te dije ahí está llevo atrás ahorita no pensé que venga la construcción se puso atrás de la llanta dale para atrás derecho no pega no pega no pega no pega no pega ¿Lo quieren hacer ustedes? ¿Tú ya lo hiciste? ¿Fallaste todo esto? No, no. Porque tú me estabas apreciando. Yo sé hacerlo. Ok, yo sé que sabes. Cállate porque tú has chocado muchas veces y tú también. Yo no he chocado ni una vez. Este y creaste me voló el espejo a mí. Gracias porque te atraviesa mucho y te lo saludas. Oh, sí. No, si ya no puedes hacerlo. Yo nunca he chocado. Yo nunca he chocado. Y hazte porque te traigo coraje. Dale, dale, para adelante. Dale, dale, dale. Ahí, Mero. Si quieres la cargamos. Andale. Y la... Mejor voy a llevar la tuya. Madrazo. Yo me voy acá. Y el otro. Sácala, Chula, sácala. No, voy a llevar la tuya. La metan a llevarse a dentro. No, no, lléate esa. Sácala, sácala de volar. Sácala de una vez. Sácala, pues. No sabes, sacarla, no puede. ¿Yo qué sabes? No voy a llevar la de Michelle. ¿Por qué? Pues sí, me voy a ir así. Está chamagosa. Entonces sí que me voy a bajar de una bien. No, no voy a ningún lado. Ya cerrado en Walmart. No, no voy a hacer nada. 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 No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Iba de emergencia a Walmart. Bueno, gente. Pues ya que hablamos el video ya. A Jennifer ahí no se dio contenido. Ahorita que se atascó. Así que esto va a ser todo por este video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. No se les olvide suscribirse y regalarnos un like para que este canal siga creciendo. Y nos vemos hasta el siguiente video y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.